¡Ah! ¡Joder, Jimmy! Este café es una pasada, tío. Vincent y yo nos hubiésemos conformado con cualquier café instantáneo, ¿verdad? Y va y nos saca este líquido de gourmet sin dudarlo. ¿Qué aroma es este? Déjalo ya, Jules. ¿El qué? No necesito que me digas lo bueno que está el jodido café. Lo compro yo. Ya sé que es delicioso. Si Bonnie va a la compra, compra caca. Yo compro este café de gourmet para que al beberlo sepa algo. Pero ¿sabes lo que me preocupa ahora mismo? No es el café de mi cocina. Es el negro exangüe de mi garaje. Jimmy... No, no, no. No necesito que me digas nada. Contesta solo a esto. Cuando te plantaste aquí, ¿leíste algún cartel frente a mi casa que dijera carroña negra? Jimmy, ¿sabes que no hay ningún... ¿Leíste algún cartel frente a mi casa que dijera carroña negra? No. Ninguno. ¿Sabes por qué no viste ese cartel? ¿Por qué? Porque no lo hay. Recolectar negros muertos no es mi puto negocio. ¡Por eso! No, 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 no. Es que no te das cuenta, hombre, de que si Bonnie vuelve ahora mismo y encuentra un cadáver en su casa, querrá que le dé el divorcio. Nada de asesores ni de separación temporal me pediría el puto divorcio, ¿vale? Y joder, yo no tengo ganas de divorciarme. En fin, no sé. Coño, verás, te ayudaría. Pero no quiero perder a mi mujer haciéndolo, ¿entiendes? Jimmy, Jimmy, ella no te abandonará. No me vengas con más Jimmys, Jules. De acuerdo, deja de decirme, Jimmy. No hay nada de lo que tú digas que me hará olvidar que quiero a mi mujer. ¿Está claro? Verás, ella estará de vuelta del trabajo dentro de una hora y media. Tiene el turno de noche en el hospital. ¿No debes llamar a algún sitio? ¿Contactar con algunas personas? Entonces hazlo. Y luego largaos de mi casa antes de que ella llegue. Oye, de puta madre, tío. ¿Sabes? No queremos joder tu matrimonio. Ahora voy a llamar a mi gente para que piense algo. Eso es todo. No joder mi matrimonio. ¡Ya jodéis mi matrimonio ahora! Y lo vais a joder para siempre si Bonnie vuelve a casa. Así que hazme ese favor. El teléfono está en mi dormitorio. Sugiero que lo utilices ya. En caso de que ella volviese, ¿qué crees que hará? ¿Qué se cabreará? ¿Qué coño dices? ¿Qué respuesta es esa? En fin, ¿tú la conoces o no? ¿Cuánto? ¿Mucho o quizá no tanto? Tienes que comprender lo explosiva que puede llegar a ser Bonnie en esta situación. Quiero decir que si vuelve a su casa después de una dura jornada de trabajo y encuentra unos gángsters en su cocina haciendo cosas de gángsters, no me imagino lo que puede llegar a hacer. Ya he comprendido eso, Jules. Contemplo todas las posibilidades. ¡No me importan las putas posibilidades! Lo único que pretendo que digas es no hay ningún problema, Jules. Controlo esta puta mierda. Vuelve con ellos, dales vaselina y espera a la caballería, que pronto vendrá al rescate. No hay ningún problema, Jules. Esta mierda está controlada. Vuelve con ellos, tranquiliza a esos chicos y espera al lobo que va a llegar enseguida. ¿Envías al lobo? Te encuentras mejor, cabronazo. Joder, negro. Eso es todo lo que tenías que decir.